La Cámara de Senadores sancionó finalmente la ley que establece el cobro electrónico del pasaje en el transporte público. Aquí el resumen. Juntar las moneditas y tratar de tener el monto justo para pagar al chofer cobrador es una escena habitual que ya tiene los días contados. La normativa sancionada por el Senado dispone que todas las concesionarias del país deben aplicar el nuevo sistema de cobro. Y solamente el chofer hace. Como un pulpo lee el diario, fuma, toma tereré, no le importa nada, conduce y cobra. Es decir, él tiene que hacer absolutamente todo y encima hay una evasión que ellos mismos señalan entre el 30 al 35, 40 inclusive por ciento sobre este tema. El costo de la implementación del mecanismo del cobro del pasaje por sistema electrónico será costeado por los transportistas y no por el Estado ni por el usuario. El documento pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.